Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar una pieza de examen muy sencilla, como es el peón de una pieza de ajedrez. Para ello tenemos que tener claro los conceptos de las lecciones que hemos visto anteriormente. En primer lugar vamos a crear la línea auxiliar en vertical. Botón derecho, propiedades, y le voy a decir que las líneas sean un poco más pequeñitas, no sé a qué escalas estarán las otras, bueno 0.25 le voy a poner más o menos. Y ahora creo las líneas horizontales, para ello del punto medio me voy a la intersección. Y de la cabeza a la base pues tengo 93, pues vamos a crear otra línea auxiliar en 93. La cabeza del peón pues tiene un diámetro de 28, ¿vale? Bueno, y vamos a empezar a dibujar ya en la capa de dibujo. Vamos a crear una capa que se llame dibujo. Cerramos. Bueno. Por cierto, no sé qué he puesto aquí. He puesto una... Bienvenido, no, dibujo. Ya está, perfecto. Pues vamos a ello. El círculo. Tenemos diámetro 28. Y ahora tenemos que hacer una línea, la línea auxiliar a 13. Y otra línea auxiliar a 3. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un rectángulo, ¿vale? Que tiene dimensión 13. Rectángulo que tiene de dimensión en eje X 13 y de alto 3. Y esto lo voy a poner ahí. Muy bien. Para la base tenemos... Vamos a hacer los rectángulos. Tenemos 55 y en eje Y3. Otro... De 51. Y en eje Y5. Ojo con este 51. Es ahí. No, este es del mismo. Vale. Le voy a borrar y le voy a volver a hacer. No lo había visto bien. Este es 55. Y en eje Y5. El siguiente es 51. Este sí. Y en eje Y2. Y el otro no me da la distancia. Pero veo que de alto tiene 16. Aquí está. Estoy viendo que es 16. Y a esto le tengo que restar 3. Le tengo que restar 5. Y les tengo que restar 2. Por lo tanto, este alto es 6. 5 más 3 más 2 es 10. 16 menos 10 es 2. Por lo tanto, hago un rectángulo. De 55. Y de alto 6. 6. 1. Las bases. De ahí a ahí. De ahí a ahí. Y de ahí a ahí. Vale. Perfecto. Y ya tengo... La base... De mi pieza de ajedrez. Voy a juntar el dibujo para no marear. Ahí. Vale. Radio 2. Por lo tanto, empalme. Designe el primer objeto. RA 2. Entonces, radio 2. De esta línea. A esta línea. Bueno, me borra todo. Vamos a hacerlo poquito a poco. Lo voy a subir. Y luego lo... Luego lo junto. Venga. Empalme. De ahí a ahí. Y de ahí a ahí. Vale. Lo siguiente que tengo también es radio 2. Pues... Venga. S de ahí. S de ahí. S de ahí. Y S de ahí. Esta pieza es cuadrada. Y este tiene radio 3. Por lo tanto, RA 3. En empalme. Y... Este tiene radio 3. Vale. Y ahora lo junto. Todo otra vez de nuevo. Ahí al punto medio. Y al punto medio. Sin prisa pero sin pausa. Muy bien. Toda esta parte ya la... Ya la tengo. Lo siguiente que voy a hacer es... Estos... Estos ejes que tengo aquí. Entonces... La línea auxiliar. Esta que ya no me sirve de nada. La voy a trasladar ahí. Esta línea ya no me sirve de nada. Y esta la voy a desplazar... 3... Milímetros hacia arriba. No, perdón. 3 no. 7. Que esta es radio de 7. De la desplazo. Esta es 7 hacia arriba. Y ahora hago un círculo. De diámetro... Vamos a ver. Esto tiene 41. Pues hago un círculo de diámetro 41. Y recorto... Y recorto... Para no liarme. Bueno. Me voy a recortar un momento. Voy a hacer... Otro círculo de radio 7. Otro círculo de radio 7. Y ahora sí que voy a recortar. Ahora voy a recortar aquí... Estos ejes. Recorto respecto a este círculo y este círculo. Voy a cortar este eje. Perfecto. Ya tengo estas dos curvas. Lo siguiente que voy a hacer es... Esta línea de aquí tiene un ángulo de 169. Voy a hacer una línea recta. La copio... No sé desde dónde la he hecho. Vale. Desde ahí. La voy a copiar. Ahí. Y ahora la voy a girar. Esta... Menos 169. Y me queda de esa manera. Entonces ahora... Esta parte de aquí... La puedo girar... Para que me quede... De una manera simétrica. La giro menos 5,5. Y ya lo tengo. Que es... 180 menos 169... Es 11. Entre 2. 5,5. Y ya tengo ese... Ese ángulo. Pues perfecto. ¿Qué más tengo que hacer? Pues tengo que sacar... Este... Este radio de aquí. Este radio de aquí... Tiene que ser tangente a una línea. ¿Qué pasa? Vamos a ver. 21 entre 2 son 10,5. Ahí. Y además... Tiene que estar... A una altura de 55. Vamos a... Tiene que estar a una altura de 55. Vale. Entonces... Hacemos... Una equidistancia... A un desfase... De 36. De esta línea... A esta línea. Y ya tenemos... El punto del círculo. Entonces... Ese círculo... Tiene radio 36. Vale. Y es ese de ahí. Perfecto. Recortamos el círculo. Vamos a recortarle... Desde aquí. Y... Esta parte de aquí. Este punto ya... Me sobra. Y esta línea... También me sobra. Ahora... Este ángulo es... Radio 1. Pues... Empalme... RA. Y le doy 1. Entonces... A ver... Empalme... RA. 1. De esta línea. De esta línea... A ver... No me deja empalmar. Lo voy a recortar. A ver ahora. El radio 1, sí. Empalme... De ahí... Ahí... No me deja. Pues no pasa nada. Tangente, tangente, radio. Tangente, tangente, radio 1. Y... Recorto... Eso de ahí. Esto de aquí tiene que tener... Radio 3. Vamos a ver si me deja. Si no me deja, hacemos lo mismo. Esta parte me sobra. Esta me sobra. Esta me sobra. Esta me sobra. Bueno. No te da la pisa que... Lo que me sobra es... Esto... Y esto. ¿Ve? Bueno. Recorte. Me sobra esta pieza. Esta pieza de aquí. Esto. Y... Esto. Y esto. Esto lo tengo que hacer con radio 3. Entonces. Empalme. Vamos a ver si me deja ahora. RA 3. Si no lo hacemos como antes. De este punto a este punto. Ya está. Así que me ha dejado. Todo esto lo borro. Vamos a hacer... El eje de simetría ya bien hecho. Igualamos propiedades. Todo eso. Y ahora sí. Ahora hacemos una simetría... De toda esta parte de aquí. Perfecto. Y lo único que me queda. Es el... El cuello. Entonces para el cuello. Yo tengo que esta es... Ay mira. Por ejemplo. Esto. Me he equivocado. Porque no es... No es desde el centro. Es desde el... El... La parte de aquí. No pasa nada. Vamos a hacer esto de nuevo. Y ya está. Esto el ángulo le tengo. Por lo tanto. Voy ahí. Esto lo borro. Y ahora es círculo. Tangente. Tangente. Radio 1. Esto le llevo a tangencia. No pasa nada. Ya está. Problema pequeño. Fácil solución. Igualamos las propiedades. En el eje de... Y ahora sí. Ahora hacemos... Simetría. Ahí está. Ya tenemos el cuello. Me falta... Esa parte de ahí. Que es la... La que está sombreada. Entonces este... Esta base es 13. Esto está bien. Esto está bien. Pero lo de arriba... No es 13. Lo de arriba... Está sacado... Está sacado... Con un radio de 1. Vamos a hacer un círculo... De radio 1. Y esto lo bajamos. Ahí. Y lo movemos. El radio 1 es... Coincide con el eje. Pues solo es bajarle. Entonces recortamos el cuellecito. Y hay que hacerle... Una polilínea... Que sea... De este punto... A la tangencia de esa. Recortamos... Lo que nos sobra. Vamos a asegurarnos que está bien. Tangente... Efectivamente... Es ese punto. Vale. Simetría. Hacemos la simetría. Recortamos... Lo que es el cuello... Y lo que es esta pieza. Ocultamos líneas auxiliares. Ocultamos la línea auxiliar. Y ahora sombreado... De esta pieza. Pero lo que queremos ahora es que sea... Patrón degradado. Vale. Además... Así a dos colores. Creo que era. Cerramos. Bueno. Era... Color 1 amarillo. Y color 2 azul. Ya está. Mostramos líneas auxiliares. Y ya estaría terminada la... La pieza. Como veis es una... Pieza... Muy fácil. Tiene... Es laboriosa. Vale. Pero es... Una pieza muy 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 sencilla. Que me quedaría las cotas. Que vamos a hacer unas... Unas pocas. Por ejemplo, esta de diámetro. La de los radios. Para comprobar que está bien. En principio, en los exámenes... Pido que se hagan todas las cotas. Hay tiempos. O sea, la pieza se ha hecho en 15 minutos. Y... Quedarían pues otros... Otra media hora. Pues para hacer... Todas las cotas. Ajustar. Ajustar. Radio 7. Como vemos... La pieza está... Está bien. Ahí está. Radio 2. Bueno, pues son... Son cosas pues que... Que efectivamente coincide... Esa... Esa cota, por ejemplo... Que tenemos en el medio. Que es alineada. Sería... Botón derecho. Tangente. No me coge la tangente. Bueno. Pues tendría que hacer una equidistancia de... 10,5. Ahora... Hago la cota y ya está. Perfecto. Bueno. Y aquí le falta el grosor... Con una pull línea de 0,5. Entonces... Lo transformo en una. Junto. Bueno. Voy a ocultar... Las cotas y los ejes auxiliares. EditPol. Juntar. Creo que esta línea de aquí... No la tengo. Creo que esta línea de aquí... No está unida. Bueno. Sería unir. EditPol. Bueno. Además... Hay aquí un comando también... Que es juntar. Vale. Que es igual que el... Que el EditPol. Vale. Esto porque no se une... Ahí. Hay un punto que está bailando. Por eso no se está uniendo. Vale. Por eso no se une. Vale. Ahora sí que está todo unido. Lo que me falta aquí... Vea. No me he dibujado la pull línea. Entonces... Ahora lo voy a unir. Juntar. Con la pull línea que acabo de hacer. Acá no me lo está haciendo porque está... Estoy haciendo en una capa oculta. Digo. Si no me lo está dibujando. Voy a la capa de dibujo. Ahora sí. EditPol. Juntar. Y... 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 Le damos el grosor de 0,5. 0,5. Grosor. 0,5. Ya está. Ahí está toda la pieza. Ahí mira. Me lo he nido por arriba. Bueno. No pasa nada. Sería... 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 Sin a mitad. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por lo me dice. Y si es que esto no se puede hacer. Sí se puede hacer. Nada más. Vamos a coger... Para que me sea más fácil... Todo esto lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Esa figura la voy a borrar. Ahí está el fallo. Que me ha unido... Esto lo voy a dinamitar. Que esa parte de abajo no tengo la línea. Pero bueno. Voy a hacer... Edit poll. Juntar. Juntar esta línea con todas. Grosor 0,5. Y ya lo tengo. Tan sencillo como eso. Vuelvo a mostrar las cotas. Bueno, no voy a hacer más. No voy a hacer más. Pero al final sería todo lo mismo. Y... Por último me queda la escala. Para ello. La pieza está en milímetros. Cojo esta de aquí. Y mi papel en centímetros. Vamos a ello. Pieza en milímetros. Aquí está en milímetros. Papel en centímetros. Por lo tanto... Escala. 10 es a 1. Yo esto lo escalo. Si lo escalo por 2. No me entra. Si lo escalo por 5. Me entra. ¿Vale? El papel lo he escalado por 5. Por lo tanto, si esto lo he multiplicado por 5. 1 por 5. La escala es... 10 es a 5. O lo que es lo mismo. 2 es a 1. ¿Vale? Yo le... En... Por lo más general, la escala... Solo la escala es... Un punto del examen. O sea... Como veis es una cosa muy 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 sencilla. Y básicamente es... Un punto. O sea, al tener la escala bien... De hecho, a nivel de construcción o de diseño de piezas... Es básico saber escalar. ¿Vale? Por eso se valora pues... Pues con un punto. Espero que os haya servido esta figura... Para coger soltura en determinados comandos. Si tienes alguna duda lo podéis poner en comentarios. Y no olvidéis suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.